Para ti Es, 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 es el nombre que encontré para ti Cada mañana como un soplo se va Y llega el atardecer Por donde suba el desvaneo de tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el aval del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar El amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra salida es un tono Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestra salida asunto Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Sinceridad En tu ausencia En tu ausencia cuando caes así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Sinceridad Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Algunas veces adiós Y jamás Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Ay Sinceridad Amén CC por Antarctica Films Argentina